La Copa Gobernación es una propuesta que más allá de lo deportivo busca el liderazgo, el progreso y la formación de los jóvenes participantes. De esta forma se ha contado por parte de este proyecto con talleres de literatura y emprendimiento, con el fin de que estos jóvenes creen su propio futuro y desarrollo. Indudablemente la Copa Gobernación de Antioquia Pro de Paz es un evento que está llevando integración, valores, capacitación a estos jóvenes del oriente antioqueño. En Sonson a fe que se cumplió con un buen banquete deportivo y los jóvenes pregonaron ese liderazgo, ese emprendimiento que es lo que se ha querido desde las entidades organizadoras. De esta forma se jugó la eliminatoria en Sonson de la Copa Gobernación de Fútbol Sub-21, coronándose como ganador el equipo Real Juventud, quien pasará a ser parte de los finalistas, representando con orgullo su equipo y el municipio. Bueno, se está jugando la eliminatoria en seis municipios, vale anotar Sonson, Marinilla, San Carlos, San Rafael, San Carlos y Abejorral. Luego los campeones se van a enfrentar en Marinilla del 1 al 4 de diciembre, donde además habrá otros componentes como el Foro de Deporte para el Desarrollo. Como se mencionó, estos jóvenes no solo triunfan en su parte deportiva, también lo hacen en su formación personal y se forjan paso a paso un mejor futuro con herramientas que les permitan el progreso y desarrollo. Para mí este proceso me parece un apoyo muy interesante de parte de la gobernación, ya que le da uno mucho fogueo y vea que hoy se logró el título. Es interesante porque se compartió bastante con pelados de veredas y de otros equipos, donde se jugó un buen torneo. Es formación personal porque en este juego aprendemos qué es el juego limpio, qué es la convivencia, qué es el amor, la solidaridad y eso es lo que importa para el ser humano. Desde su formación deportiva en el municipio, los jóvenes también inician un proceso de convivencia, tolerancia y respeto por el otro. Todo esto hace parte de su integridad personal y social. Es algo muy indispensable esta convivencia social, el compartimiento, la integralidad de cada uno de ellos. Y desde ahí, desde la Escuela de Formación Deportiva del Municipio estamos logrando todo esto y para seguir con mucho empeño y que tengamos jóvenes integrales, no un simple jugador de fútbol sin anhelo y sin esperanza, sino con mucha visión futurista. Son diversas disciplinas que se combinan para consolidar no solo un buen equipo de fútbol, sino un grupo de jóvenes con valores y conocimientos que seguramente les servirá para su vida personal y profesional.